Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Paris Saint-Germain. El conjunto francés está preparado para anunciar a Luis Campos como el nuevo consejero del equipo. Por su parte, Leonardo ya ha dejado el PSG, pero se fue sin despedida ni un anuncio oficial. Mauricio Pochettino será el siguiente en salir. Por cierto, según la prensa española, Zinedine Zidane está a un paso de convertirse en el nuevo técnico del PSG. El ex técnico del Real Madrid viajó el día de hoy a Qatar para cerrar los detalles de su nuevo contrato. Será un movimiento que va a sacudir el fútbol francés. Con Kylen Mbappé y Zidane al PSG seguirá siendo muy fuerte. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que con Sissou logren ganar la UEFA Champions League? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Antes de continuar, ayúdanos con un like al video y contestando la pregunta del día para seguir creciendo en esta gran comunidad de verdaderos adictos fútbol. Ya es oficial. Sergi Roberto ha firmado su renovación con el Barcelona hasta verano de 2023. Es decir, solo una temporada. Lleva 16 años defendiendo la camiseta azulgrana. Ahora Xavi podrá contar con él una temporada más. Este nuevo contrato tiene una reducción importante de su salario. Ganará 5 millones de euros brutos más variables. Además, no tendrá la opción de extender un año más su contrato. Bernardo Silva fue preguntado por el interés del Barcelona en su traspaso y esto respondió. Desafortunadamente, no puedo decir nada. Cuando la temporada termine, veremos qué pasa. Aseguró. Cabe recordar que para los jugadores la temporada termina oficialmente el 30 de junio. De momento, no hay contactos por parte del Barcelona, ya que primero deben definir el futuro de Franky de Jong. El agente de Gabi tendrá otra reunión el día de hoy con el Barcelona para llegar a un acuerdo sobre su renovación. Las negociaciones están en la última etapa. Firmará por las próximas cinco campañas. Su cláusula de rescisión actual es de 50 millones de euros, pero será eliminada e incluyen una de las mil millones de euros para que sea imposible que salga del club, a menos que negocien directamente con el Barcelona. La FIFA ha tomado la decisión sobre el caso Ecuador. La selección ecuatoriana podrá estar en el Mundial de Qatar 2022. Para los que no saben, la Federación Chilena denunció a Bayron Castillo. Falsificó documentos donde mentía sobre su nacionalidad. Sin embargo, la FIFA rechazó la denuncia y de esta forma Chile pierde su última oportunidad de ir a la Copa del Mundo. Recordemos que el grupo A del Mundial lo conforma Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El Barcelona finalmente está dispuesto a hacer un esfuerzo para fichar a Ángel Di María. Según OneFootball, le han ofrecido un contrato de dos años con un salario aproximado de 5 millones de euros anuales, más dos en variables. Esta cifra no es ni la mitad de lo que ganaba en el PSG, pero Ángel Di María sabe que ya ningún equipo le pagará esa cantidad, por lo que prefieren ir a un gran equipo y llegar de la mejor forma al que sería su último Mundial. En más información, el Chelsea ha oficializado la salida de cuatro jugadores este verano. En su página oficial confirma que Christensen, Dream Warrior, Mosonda y Klerk Salter no continuarán vistiendo los colores del Chelsea. A estas cuatro salidas podemos sumarle la de Antonio Rudiger y Marcos Alonso, además de las posibles salidas de Romelu Lukaku y César Azpilicueta. De esta forma deberá comenzar la construcción del equipo en las próximas semanas. Juventus sigue trabajando para completar el acuerdo con Paul Pogba en los próximos días. Las conversaciones se llevan a cabo con su agente, Rafaela Pimienta, la sucesora del fallecido Mino Rayola. Es cuestión de tiempo para que firmen el acuerdo y el francés llegue y regrese a la Juventus de Turín. Terminamos con el Inter de Milán. Los italianos están realmente interesados en Nicola Milinkovic para que sea su nuevo defensa central. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.